Y este noticiero acaba de conocer que el presidente de los consejos de estado y de ministros Miguel Díaz Canel Bermúdez recibió este jueves al presidente del gobierno del reino de España, excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón quien realiza una visita oficial a Cuba. Durante el cordial encuentro ambos mandatarios intercambiaron acerca del positivo estado actual de las relaciones bilaterales basadas en los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y coincidieron en el interés de potenciarlas en ámbitos como el económico comercial, cultural, científico y académico y la cooperación. Asimismo dialogaron sobre temas de la agenda internacional. Acompañaron al distinguido visitante los ministros Joseph Borrell Fonteyes de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y María Reyes Marotuillera de Industria, Comercio y Turismo. El embajador Juan Fernández Trigo, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Pablo de la Iglesia así como otros miembros de su delegación. Por la parte cubana participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Turismo Manuel Marrero Cruz, el ministro interino de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Antonio Carricarte Corona, el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra Díaz, el embajador en España Gustavo Machín Gómez y otros funcionarios de la Cancillería Cubana. Gracias.